Muy buenos días a todos los invitados a esta ceremonia con motivo de la presentación y entrega de estos 850 policías destinados a la región metropolitana de la Policía de La Sabana. Gobernador, esta fue una acción que salió de un compromiso en un Consejo de Seguridad Regional, hace exactamente un año, allá en el Salón Múltiple de la Gobernación y demuestra el talante del gobierno del presidente Duque. Es con hechos que una sociedad avanza como lo ha venido haciendo este gobierno, el Ministerio de Defensa y nuestra Policía Nacional. Quiero saludar al doctor Daniel Palacios, ministro del Interior, al general Jorge Luis Vargas Valencia, director general de la Policía Nacional, al señor gobernador Nicolás García Bustos, gobernador del departamento, a los señores mayores generales de la Policía Nacional que nos acompañan, al mayor general Ramiro Castrillón, director de Talento Humano, al mayor general Fabián Cárdenas, director de Antisecuestro, al mayor general Mariano de la Cruz Botero, al mayor general Oscar Antonio Gómez, comandante de la región metropolitana de la Policía de la Sabana, quien ha sido el responsable de poner a andar esta importante región metropolitana, al mayor general Mariano Antonio Vázquez, director de Sanidad, al mayor Henry Sanabria, director de Administrativo y Financiero, al mayor general Elécer Camacho Jiménez, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá y el otro componente fundamental para esta visión de seguridad regional. Lo mismo quiero saludar al mayor general Jesús Alejandro Barrera, director de Carabineros, a los brigadieres generales de las Fuerzas Militares y de Policía, que nos acompañan hoy acá, al brigadier general Pablo Criollo, secretario general, al brigadier general Marco Aurelio Bolívar, presidente del Tribunal Superior Militar, al brigadier general, a la brigadier general Jacqueline Navarro, directora nacional de escuelas, y al brigadier general Carlos Fernando Triana Beltrán, director de la Escuela de Cadetes de Policía, general Francisco de Paula Santander. A los alcaldes municipales del departamento de Cundinamarca de esta región, al alcalde de Funza, Daniel Felipe Bernal, al alcalde de Bojacá, John Alberto Molina, al alcalde Fabio Hernán Ramírez de Cajicá, Luis Carlos Segura de Chía, Flor Marina Murcia de Cogua, Néstor Guitarrero de Cota, Gustavo Alberto Campos, municipio del Rosal, Guillermo Aldana de Facatativá, Omar Javier Cifuente Romero, de Huasca, Carlos Zenén Escobar del municipio de La Calera, Jorge Andrés Trobar del municipio de Madrid, Giancarlo Merometa, alcalde municipal de Mosquera, Julián Alfredo Rodríguez, alcalde de Nemocón, Juan Carlos Saldarriaga, alcalde municipal de Soacha, Miguel Alejandro Rico, alcalde de Sopó, Jairo Martínez Cruz, alcalde de Subachoque y alcalde de Tabio Pablo Enrique Camacho, Jorge Andrés Porras, de Tocancipá y a Wilson García, alcalde de Zipaquirá. Quiero también saludar a todos aquellos que nos acompañan, especialmente a los miembros de la comunidad que nos acompañan hoy aquí, especialmente a los presidentes de Juntas de Acción Comunal, a los estudiantes de la Policía Cívica, a los líderes comunales quienes acompañan esta ceremonia de los miembros de la Red de Participación Ciudadana. Y me tomó el tiempo de hacer este saludo extenso porque yo creo que este es un logro de todos, este es un logro de la comunidad, de los presidentes de Juntas de Acción Comunal, de los líderes sociales, comunitarios, empresarios que reclamaban más seguridad. Es un logro de los 23 alcaldes que en este periodo de tiempo reclamaban más presencia, más pie de fuerza y más organización de la policía. Es un logro de nuestra Policía Nacional que con su nueva visión de transformación plantea nuevos escenarios de seguridad a nivel regional y es un logro, también lo sentimos así desde el Gobierno Nacional, del Ministerio de Defensa, porque consideramos que esta visión que imprime la nueva seguridad implica una visión también regional. Como colombiano y ministro siempre he sentido la compañía, el apoyo y la importante representación que tienen los policías de Colombia para la patria. Desde hace más de 130 años esta institución histórica nos ha llenado de orgullo a los colombianos, es una policía que ha sido respetada y parte fundamental de ser cimiento de la democracia en Colombia. Y con el profundo proceso de transformación que proyecta la vida institucional y la presencia en todo el país, con la transformación que está desarrollando, queremos que sea también una policía admirable, cada vez más cercana al ciudadano, cada vez más efectiva en la lucha contra el crimen y cada vez más garantista de la convivencia y la seguridad de los colombianos. No sólo acompaña nuestra cotidianidad con su labor, sino que los policías nos han ayudado a construir un mejor país desde la seguridad. No se nos puede olvidar las tareas fundamentales y enormes que a lo largo de la historia han cumplido nuestros policías, inclusive apoyados siempre y trabajando de forma conjunta con las fuerzas militares, la derrota de los carteles de la droga, la derrota de la presencia que tenían las FARC con la captura de aquellos que se consideraban intocables, como es el caso del Raúl Reyes o Cano, la derrota de las estructuras paramilitares que buscaron amedrentar, generar masacres en Colombia y también la derrota de criminales que se consideraban intocables, como es el caso de la captura de alias Otoniel del Plan del Golfo, más de 11 años siendo buscado hasta que finalmente en una operación conjunta liderada por nuestra policía logra capturar y desmantelar tal vez uno de los peores criminales que ha tenido Colombia en los últimos años. Por eso no se nos puede olvidar que esta es una institución incluyente, como son las instituciones de nuestra Fuerza Pública, que desde su propia génesis ha sido una alternativa para la vida de los hijos de todos los colombianos. Eso representan estos 850 policías que hoy le entregamos a la región Sabana, son 850 hijos de Colombia, que se han preparado y formado de la mejor manera en diferentes escuelas para prestarle un servicio a la patria y a sus compatriotes. Ahora la región Sabana pasa de tener 1.817 policías a tener más de 2.667. Con estos 850 hombres y mujeres se fortalece una visión regional de seguridad. En pleno siglo XXI son las áreas metropolitanas donde se dan las mayores dinámicas de progreso y prosperidad en el mundo entero. El 80% de la población del mundo vive en áreas metropolitanas como esta, 23 municipios, el distrito capital y por eso requieren una aproximación diferente en esa dinámica de desarrollo económico, social, pero también en una dinámica de seguridad. Como lo mencionaba usted, señor gobernador, el crimen hoy no tiene límites geográficos. Una olla de microtráfico que puede estar en Soacha puede generar afectaciones a la comunidad de Soacha, pero seguramente algunos criminales vienen de la localidad de Bosa, en Bogotá. O seguramente algunas de las bandas criminales que tienen su sede y funcionan en localidades como Facatativa o Funza pasan a Bogotá a cometer actos criminales. Y lo increíble era que las cámaras de seguridad no estuvieran conectadas entre un municipio y la región de Bogotá para poder hacer seguimiento a esta dinámica criminal que no tiene fronteras y que por eso hoy, con esta visión de la Policía Metropolitana, son estos 626 hombres y 224 mujeres que están comprometidos con la legalidad para perseguir el crimen y garantizar la seguridad en esta región. En octubre del 2021 se dio vida a la región de la Policía Metropolitana de La Sabana. En este evento materializamos 850 hombres nuevos que se suman a los 1500 nuevos hombres de policía que recibió Bogotá en el último año y medio, que se suman a la nueva dinámica de esa visión que se tuvo para Soacha, para tener una institución metropolitana de Soacha respondiendo a esas nuevas realidades. Eso significa que el componente para Bogotá como distrito capital, incrementando a pie de fuerza, con estos 850 hombres que suman en su totalidad, como lo señalábamos, 2.667 para la región de La Sabana, más el fortalecimiento de Soacha, es un mensaje contundente de cómo avanzará esta región metropolitana para garantizar máxima seguridad. Cuando lo creamos prometimos en ese Consejo de Seguridad maximizar recursos, más capacidades, más profesionales, más derechos ciudadanos y estar más cerca al ciudadano. Por eso hemos venido cumpliendo paso a paso esa promesa. Además de la buena noticia del incremento de pie de fuerza, también hay otros logros en movilidad, 78 motocicletas, un bus uniformado con capacidad para 40 personas y una camioneta para todo el servicio regional a lo largo de este tiempo. Y lo bueno es que obras son amores y no buenas razones. El trabajo articulado que inició la policía de La Sabana ha permitido en algunos casos puntuales, en unos delitos, ya tener resultados. Reducción en el hurto de residencias del 14 por ciento, reducción en el hurto a comercio del 30 por ciento, hurto a motocicletas, reducción en el 29 por ciento y especialmente trabajar en una contención del homicidio, que después del vandalismo y los bloqueos se disparó, pero gracias a la acción de contención de nuestra fuerza pública se logró a final del año contener esa dinámica criminal. Son ustedes, los policías y también los militares, quienes para defender la democracia y los derechos de todos tienen el uso racional y proporcional de la fuerza. Y es esto lo que siempre se opondrá a la fuerza irracional y criminal de la violencia. Como lo ha reiterado y quiero aprovechar esta oportunidad a los medios de comunicación, a la comunidad colombiana y a todos los vecinos que nos escuchan hoy acá. Como siempre lo ha reiterado el presidente Iván Duque, la política del gobierno es cero, cero tolerancia contra cualquier acto contrario a la Constitución y a la ley por parte de los servidores públicos. No vamos a permitir que actuaciones individuales empañen el trabajo, la abnegación y el servicio prestado a la patria por nuestros héroes y nuestras Fuerzas Armadas. Quien manche el uniforme de la patria deberá asumir de forma individual su responsabilidad, pero el honor y el valor comprobado de las instituciones de nuestra Fuerza Pública jamás se debe poner en duda. Quien manche el uniforme, esa inmensa mayoría que no lo hace, que todos los días cumple con su juramento de lealtad a la patria y honra su uniforme tiene todo el respeto y el apoyo del Gobierno Nacional, del Ministerio de Defensa y de la Fuerza Pública, porque son más los que sí llevan a Colombia en el corazón. Por eso hoy reitero todo nuestro respaldo a los miembros de la Fuerza Pública. Muchas veces se generaliza, pero las actuaciones son individuales. Son nuestros soldados y militares quienes permanentemente lo arriesgan todo, hasta sus vías, para proteger a los compatriotas. Son ellos quienes dejan de compartir tiempo con sus familias para compartirlo con los colombianos. Por eso hoy quiero respaldar decisiones tomadas recientemente por nuestro Comandante General del Ejército Nacional, en ocasiones cuando hay conductas individuales que presuntamente permiten establecer actuaciones en contra de la ley por alguno de los funcionarios oficiales, suboficiales, soldados de nuestras fuerzas militares. Todo el respaldo, toda la contundencia de la ley para quien presuntamente viole los procedimientos, la ley, la Constitución, las normas y la doctrina de nuestras fuerzas militares. Debemos siempre destacar el trabajo de cientos de miles de soldados y policías que cada día trabajan con transparencia para proteger a los colombianos. A nuestros comandantes, generales, oficiales y suboficiales, al nivel ejecutivo, a los soldados y especialmente a ustedes, a estos patrulleros que comienzan a integrar esta región de la sabana todos los días un reconocimiento a su labor abnegada y a su dedicación a la patria y manifestarles el respaldo, el apoyo, el cariño de todos los colombianos. Y quiero especialmente destacar hoy que además de los hombres de nuestra policía que entran a la sabana llegan con un instrumento debajo del brazo, la Ley de Seguridad Ciudadana. La Ley de Seguridad Ciudadana, aprobada por el Congreso de la República a finales del año pasado, significa un instrumento más para que ustedes, patrulleros, especialmente los policías de investigación judicial, la fiscalía y los jueces puedan actuar de forma más contundente contra ese crimen. Aquí van a quedar de lado esos reincidentes a los cuales el patrullero capturaba y al día siguiente lo veían en las plazas de Funza, de Mosquera, de Soacha, volviendo a robar o afectando a las instituciones. Aquí quedan atrás ese destrozo que algunos generaron contra las estaciones de Transmilenio o bloqueos en las vías de Cundinamarca, porque hoy son mucho más las penas severas en contra de quienes obstruyan una vida. Hoy son mucho más las penas que afectan, por supuesto, la dinámica de convivencia cuando, por ejemplo, se ataca un bien privado, un comercio, una panadería. Hoy son mejores los instrumentos que tiene la Ley de Seguridad Ciudadana para que en virtud de ella paguen con la máxima pena todo aquel que se atreva a cegar la vida de un policía, un soldado, un defensor de derechos humanos o también un periodista. La Ley de Seguridad Ciudadana le da fortaleza a la policía para que con más pie de fuerza, para que con más movilidad la justicia esté del lado de la policía y de la comunidad, no de los criminales. Por eso quiero hoy a ustedes, apreciada comunidad, invitarlos a que día a día trabajemos en ganar respaldo y confianza de la mano de la policía. Que cada Junta de Acción Comunal, que cada miembro de la Red de Participación Ciudadana, que cada vecino sepa que tienen un policía que patrulla, que está en los cuadrantes móviles, que está en los centros comerciales al pie de los colegios combatiendo el microtráfico a un hombre y a una mujer que se ha formado con integridad para servir mejor a la patria. Pero en especial quiero invitar a todos los jóvenes de los colegios que nos acompañan hoy a que se vinculen a nuestra policía, a que se vinculen a las fuerzas militares, a nuestro ejército, a la Armada, a la Fuerza Aérea. Colombia necesita a los mejores hombres y mujeres para que sirvan a la patria. Una posibilidad de hacer carrera con una decisión de vida como lo hacen hoy estos 850 hombres y mujeres de policía que se vinculan. Se vinculan a servir con honor a los colombianos, a servir con dedicación y con compromiso para garantizar la seguridad y la convivencia de la región metropolitana de La Sabana, de Cundinamarca y, por supuesto, de todo Colombia. Seguiremos, gobernador y alcaldes, sin tregua y en defensa de la seguridad, de la vida y de la tranquilidad de todos los condenamarqueses. Muchas gracias.